Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo. Hoy vamos a demostrar este Bombela Bass Rino 6 Cuerdas Custom Made y espero les guste. Ok, vamos a empezar. Estoy corriendo todos los controles en flat. Lo estoy pasando por un Galen Kruger Fusion 800, una bocina de 12 y mis procesadores, pero nada más estoy utilizando el Ditto Looper y el Hall of Fame, que es un Reverb. Vamos a empezar a darle. Reverb. Controles planos. Reverb. Controles planos. Vamos a empezar la pastilla de atrás, la aguda. Vamos a empezar la pastilla de enfrente. Juntas, las dos pastillas juntas. Vamos a empezar la pastilla. Vamos a empezar la pastilla. Ok, entonces como pueden ver es bastante una bestia. Vamos a checar los armónicos con los diferentes settings. Lo que tenemos aquí más que nada tenemos volumen, tenemos el paneo de las pastillas, tenemos bajos, agudos y un selector de medios. Entonces vamos a checar a ver armónicos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar la pastilla. Vamos a checar la pastilla profunda. Es un sonido bastante como el P-Base. Vamos a checar la pastilla aguda ahora, la de atrás. Súper clara. Súper clara. Y Juntas da un cuerpo... Bueno, me encanta. 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 Sab Cable es otro un vairoable. Ahora vamos a checar algo de Slap Tenemos todos los controles Planos, otra vez Checar la pastilla de arriba Sonida nasty Funky Vamos a checar la pastilla, tres se no es la Aquí vamos a checar los acordes Empezamos otra vez Todo plano Vamos a checar la pastilla Vamos a poner la pastilla aguda Vamos a checar la pastilla aguda Vamos a checar la pastilla de enfrente Vamos a checar la pastilla de enfrente Vamos a checar la pastilla de enfrente Vamos a checar la pastilla aguda Vamos a checar la pastilla aguda Y vamos a tocar algo Vamos a checar las puntas Pestilla en frente Juntas Vamos a sacar duro Suavecito Bueno pues ya lo tienen Espero les haya gustado, gracias Juntas Juntas